Todo diferente, donde siempre libremente Bailarás todas las noches, ahí Este es un batabriente, donde todo diferente Donde siempre libremente Bailarás todas las noches, ahí Vamos a no, 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 no No, 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 no Oigan, se les cayó algo, se les cayó algo Vamos a no, 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 no No, 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 no Vamos a bailar En la presa hay perfumada, manita El aplauso para el recetado Si mi cara está en la mañana Quien vengo a saldarte Vemos todos con gusto Quiero ser más feliz y amarte Y a Dios que nació La cielo, la las flores En la señal de la luz Cántanos los luis señores Amaneciendo Y a la luz del cielo Con Dios Levantaré Mañana Mira que Ya amaneció Gracias, hasta la próxima